¿Y por qué? Mira, no lo hago porque la reelección es negativa para el país. Si tú estudias la historia dominicana, Irving, ¿qué es lo que más daño le ha hecho a este país? El caudillismo. El caudillismo, el continuismo, hay muchísimas incluso tesis, la reelección. Eso es lo que más daño le ha hecho a este país. Porque si llega un momento en que la persona, como ser humano, y ve envejeciendo, se cree ya que tiene la varita mágica, que lo puede resolver todo, que la palabra de él es palabra de Dios. Y eso no es posible. Por eso son cuatro años. Usted dijo que no iba, sin embargo se va a reelegir. No, yo no dije que no iba. ¿No? No, yo no dije que no iba. ¿Y yo te lo voy a hacer presidente? ¿Se va a quedar reelegido? No, no, yo estoy en contra de las elecciones. Estoy en contra de las elecciones. Y este programa, cuando nosotros estemos en el palacio, tú me lo vas a llevar y me lo vas a recortar. Para ratificar la posición nuestra de no reelección. Pero además, eso está en los estatutos del PDM. O sea que es un asunto de principio, es un asunto estatutario. Hemos visto que la reelección ha sido muy negativa para nuestro país en todos los órganos. Y yo soy antireleccionista. Y por eso es que estoy en contra de las elecciones. Estaré siempre en contra, aunque tenga una aprobación de un 200%. En República Dominicana. Su presidente, desde 2020, Luis Abinader, también aparece en las filtraciones como dueño, junto a sus hermanos, de dos empresas creadas en Panamá. No sé por qué, pero a nosotros nos brinde el dinero. Yo no sé por qué, pero a nosotros nos brinde el dinero. Cinco minutos más tarde. Aquí necesitamos más dinero, señores, para la atención primaria de salud y para otros temas de salud. Aquí tenemos una subinversión en salud por muchos años. Aquí necesitamos más dinero para inversión también en infraestructuras y para el mismo sostenibilidad de la deuda. Decisiones injustas, poco civilizadas, están quitándoles el derecho a la nacionalidad a dominicanos y dominicanas de rostro distinto. Yo, como muchos otros miles de dominicanos, soy descendiente de inmigrantes. Mi historia personal se parece a la de muchos afectados. Hoy más que nunca recuerdo a mi abuela decirnos de lo bello que era el Líbano. Estoy muy orgulloso de ser un descendiente de libaneses y de tener el cedro en mi ADN. Hay una ley de migración que con esa ley de migración, cumpliendo la ley de migración, no existiría ningún inmigrante irregular o ilegal en la República Dominicana. Cumpliendo la ley de migración, eso nosotros con la dirección de migración, usted puede estar seguro que aquí no va a aparecer un inmigrante irregular en la República Dominicana. ¿Usted cree que existe realmente haitianización en la República Dominicana? Yo pienso que hay un descontrol, sí, de la inmigración en nuestro país. Por eso usted tiene que salir a la calle a verlo, que tú te encuentres en cada esquina personas haitianas pidiendo, y en los campos, y donde quiera que hay trabajo, están los haitianos buscando trabajo. Yo fuera presidente y la mitad de las Fuerzas Armadas estuvieran hoy en la frontera. En el 2019, usted aquí nos dijo que cuando usted fuera presidente, la inmigración ilegal iba a terminar, iba a bajar a la mitad en dos años. Que aquí lo que había que hacer era hacer cumplir la ley de migración. Y aquí lo que había que hacer era meter presos a los empresarios de la construcción y del asilo, y del agro, someterlos. Es lo mismo, someterlos. Pero aquí ha faltado voluntad también con el tema migratorio para perseguir a las personas que contratan esa mano de obra ilegal. Nunca vemos terratenientes sometidos, nunca vemos empresarios de la construcción sometidos. Porque no se ha cumplido la ley, Diana. ¿Usted estaría dispuesto a someter a los empresarios de la construcción que contraten mano de obra ilegal? No solamente el empresario de la construcción, sino el empresario del sector agrícola. Es que si se cumple la ley, se someten. Es que la ley lo dice claramente. ¿Quién lo va a someter? Y... ¡El cobrador!